Yo me disculpo a Dios que, por favor, si quieren hacer oficialismo de su problema. ¿Qué te digo? Maricón. ¿Qué te digo? Sara a mí me da, Sara Cartes a mí me da carta blanca. Me nombra director de la radio. Me da carta blanca y de hecho ella no entra nunca en el tema hasta hace un mes y medio desde que empiezan a cambiar las cosas, ¿verdad? Yo, honestamente, la primera entrevista, cuando yo le conocí a ella, yo le pregunté qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque yo, o sea, soy bobo, pero no tan bobo, ¿entendés? Entonces, yo le pregunté, ¿qué va a ser propaganda o va a ser prensa? No, tú vas a hacer prensa, pues yo vengo a quedarme a este negocio. Este es un negocio donde yo quiero ganar plata. Perfecto, entonces nosotros ganamos. O sea, ¿vamos a ganar juntos? Le dije, yo me quiero quedar 50 años contigo. Si tú vas a hacer un negocio de prensa, para mí me interesa. A sabiendo de que no era un empresario común, sino que era el presidente de la República el que estaba del otro lado. Digamos, yo entiendo que vos podés tener tu tía, tu abuelo o tu hermano que sea X, ¿verdad? Pero bueno, si tu negocio es tu negocio y tu interés es ganar plata, bueno, estamos. Entonces yo ahí, en esa reunión, que fue la primera, el día que le conocí yo a ella, es que donde yo le digo a ella, bueno, mira, esto tiene estas líneas, estas variables, ¿verdad? O sea, esto se tiene que hacer con un espíritu de independencia, de crítica. Y yo entiendo que cuando, digamos, vos sos la hermana del presidente de la República, no querés que le peguen a tu hermano. Entonces yo, una línea que bajé a la radio, por ejemplo, fue, bueno, chicos, o sea, en vez de decir, caerte hijo de puta, vamos a decir, che, Horacio, querido, esto no se hace, ¿entendés? Y así fuimos muy bien, fuimos muy bien hasta hace un mes, un mes y medio. Yo creo que, ¿sabes dónde? Creo que yo, ¿cómo te voy a decir? Hicieron el switch mental, o sea, algo se quebró ahí. Y yo creo que se quebró en el momento en que se publica la encuesta de Saibope, donde 80% de la gente dice, este tipo, vamos, que se vaya y rápido, ¿verdad? Y después el tema del Senado. Eso, no tengo ninguna prueba de lo que te digo. O sea, yo creo que ahí fue el switch cerebral del grupo. ¿Tu postura contra la reelección, por ejemplo, no puede verse también una tenueva antes de eso? No, 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 porque yo eso le dije a Sara el primer día y yo a veces me iba a comer con Horacio, ¿verdad? O sea, antes de la compra y después de la compra. Y Horacio siempre supo, o sea, desde el día cero hasta la última vez, que yo iba a estar en contra de la reelección. ¿Y él hasta hoy defiende la tesis de que él no persigue la reelección? No, yo, o sea, o cambió ya de opinión. No, 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 yo creo que, ¿sabes lo que pasa, Fede? Yo estoy ahora con un despecho, ¿verdad? Y el despecho, pues, te hace cambiar la perspectiva, ¿entendés? ¿Y por qué? Porque él a mí me dijo, a mí no me interesa. Esto me dijo él cinco veces. Me dijo, me dijo Juan Carlos López Moreira, me dijo Francisco Barrio Carnal. Entonces, yo daba por, es más, he discutido con Carlos a muerte, estábamos discutiendo en el programa, porque yo tenía, cuando vos, o sea, vos sos periodista, te va a hablar con tu fuente y tu fuente te dice no, no y no. Y además el entorno de tu fuente te dice no, vos partís la base de que, bueno, una base de crédito va a ayudar. Ahora, cuando se produce esta ruptura mía, así que es un despecho, entonces ahí yo empiezo a mirar otras perspectivas. Y entonces, ahora mismo yo te diría, no, yo creo que vos no le puedes, o sea, a ver, Pedro Aliana, no, Pedro Aliana ni se peina sin permiso de Horacio, ¿entendés? Entonces, cuando Pedro Aliana dice, los colorados queremos la reelección, no, disculpadme, eso es Horacio. O cuando líneas a maní, o sea, los convencionales. Bueno, pero permítime, o sea, la gente que hoy te dice, Albert, ¿cómo vas a ser tan iluso en pensar de que la hermana del presidente no te va a bajar la línea? O que un colaborador cercano al presidente no te va a bajar la línea, no están tan lejos la verdad, entonces. No, ella no me bajó la línea nunca, es el problema, o sea, Sara Karte a mí nunca me bajó la línea, nunca, ni un día. ¿Pero pecaste iluso o no? No, yo, ¿sabes lo que pasa? A mí me pasa esto con todos los presidentes, me pasó con Nicanor, me pasó con Lugo y ahora me pasó con Horacio. Y es que yo soy un boludo, o sea, yo creo en la gente, ¿entendés? Sobre todo cuando yo hablo cara a cara contigo y vos me decís, ¿sabes? Que esto no me interesa. Entonces, o sea, mi posición inicial es creerte, ¿entendés? Ahora, obviamente no soy tampoco un necio de no ver cómo se van sumando los hechos, ¿verdad? Y cuando se nos produce a nosotros una bajada de línea adentro del grupo, entonces ahí vos proyectas pues cómo se está. Pues ahí José Ortiz viene y te dice, necesito que esa línea, necesito que me apoye, necesito que equilibre la balanza. No, 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 digo que apoyemos al presidente, que le apoyemos al presidente, que los otros medios ya estaban suficientemente críticos. Y Enrique Varas Peña, sabiendo que siempre fue una persona tan irascible ante ese tipo de condicionamiento, ¿cómo administraste la situación ahí? Y yo ahí, esa es la reunión donde yo le dije a José, pero José, vos le estabas recomendando acá a Sara que se suicide en términos comerciales. Y te voy a dar un ejemplo, le digo. O sea, después de que él dijo eso, entonces yo le digo, te voy a dar un ejemplo, tu diario ADN, le digo. No sirve para nada. Vos no podés instalar agenda en ningún tema. No, no, ¿por qué? Porque no se hace así como vos decís. Eso no se hace así. No funciona de esa manera, la prensa no funciona así, ¿entendés? Y ahí es lo que él se enojó conmigo, supongo, estoy partiendo la base, ¿verdad? Y bueno. Y ahí cada vez ya fue más frecuente. No, y después vinieron ya, no, esa fue la única reunión que yo tuve, porque eso fue una semana después, antes de que yo me vaya de vacaciones. Para la gente que no le conoce a José Ortiz, ¿quién es José Ortiz? José Ortiz es el presidente de Tabeza, Tabacalera del Este, Sociedad Anónima, que es la gallina de los huevos de oro de Horacio Cártez. Pero en su esencia, digamos. ¿En su esencia qué es José Ortiz? José Ortiz es el principal gerente de Horacio, su principal operador. Yo te diría especulativo y yo te diría lo siguiente, es simplemente que es el que coordina, por ejemplo, la llamada a diputados, a senadores, a los generales, a la policía. O sea, es el principal operador del gobierno. Y obviamente, a medida que se fue descomponiendo la cosa, creo que le fueron entregando más y más responsabilidades. Porque él habrá dicho, digo yo, en el grupo, ¿vieron, vieron, vieron? No es como ustedes hacen, es como yo hago. Y ahí está. José Ortiz es un tipo que le va a hacer terminar muy mal ahora, malo. Yo creo que José Ortiz va a ser... Pero le va a quedar muy bien a su empresa por lo visto, ¿no? No, pero una cosa es vender tabaco, porque yo para vender tabaco lo único que necesito es saber quién me va a colocar la mercancía en el mercado brasileño, colombiano, mexicano. Y otra cosa muy distinta es entender cómo funciona el Senado de una república, la Cámara de Diputados, el ejército, la policía, las instituciones, la sociedad civil. Y entonces hay una diferencia que yo creo que este señor no comprende, ¿verdad? Yo le respeto muchísimo a toda la gente que se tiene que quedar ahí, porque no toda la gente está en la posición que yo estaba de poder salir y que mucha gente me diga acá, tener los brazos abiertos, ¿verdad? Que fue la suerte que nosotros tuvimos. José Ortiz ahí tiene un delegadito, lo digo así con furia, ¿entendés? Un delegadillo, un Pedro Aldeania, que se llama José Agüero, y que es el que le hace los trabajos sucios, al que hace los trabajos sucios. O sea, imagínate el nivel de mugre. Y entonces toda la gente tiene que callar, ¿verdad? Es el que organiza los despidos y compañía. El nivel de vigilancia, Pede, que hay en los grupos, en los medios del grupo es tremendo. Te pincharon el teléfono de una vez a otra. No, yo no voy a decir eso porque no sé. Lo que sí sé es que Francisco Barrio Canal recibía todos los días un briefing con todos los tuits de todo el personal. ¿Quién es otra persona que está tratando de manejar los hilos del poder dentro del grupo y que de alguna u otra manera condicionaba ahí la cuestión sabiendo que vos ocupabas un cargo de dirigencia? El esquema era así, ¿verdad? Yo tenía línea directa con Sara, pero obviamente el acuerdo tácito es... Bueno, a Sara no se le molesta para boludeces. O sea, yo no le molesto a Sara para comprar un foco, ¿entendés? Le molesto a Sara cuando hay problemas. O sea, pero línea directa con ella, ¿verdad? Y el que trabajaba, digamos, íntimamente conmigo era Barrio Canal, Francisco Barrio Canal. No, íntimamente te digo, teníamos un contrato diario. O sea, cómo va la cosa, qué sé yo, papá, papá. Pero siempre en términos de, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué vamos a hacer? Yo, hay muchas veces que salían las dudas del presidente. Bueno, ¿qué es lo que dice Horacio sobre este tema? ¿Verdad? Para entender. ¿En el lapso de un año no tuviste oportunidad en la que alguien, algún colaborador cercano al presidente te haya llamado y te haya dicho, Enrique, trata de medir tus declaraciones con respecto a tal cosa? No, porque yo, nosotros tuvimos, te voy a contar una secuencia, pero no sé, cronológicamente. O sea, Alejandro Domínguez vende la radio y yo me reúno con Sara el día en que se concreta la operación, la papá. Después de una semana Sara va a hacer una reunión en su casa, a mí me nombra director y a Carlos Gómez le nombra director, o sea, jefe del digital. Después seguimos en ese tren de cosas, ¿verdad? Y en ningún momento, o sea, hubo una reunión ahí, en esos primeros tiempos, donde estuvo también José Ortiz. Y José intenta bajar una, un posicionamiento como decía, usted tiene que ser un poco más simpático con el gobierno, y entonces yo le agarro la mano a Sara, porque estaba ahí a mi lado. Entonces, siempre nos sentábamos uno al lado de otro en las reuniones por una mesa ahí. Entonces, yo le agarro la mano a Sara y le digo, yo tengo un muy buen respaldo, José, discúlpame, para hacer lo que hay que hacerle. O sea, ya confrontando desde el comienzo, digamos. O sea, dejar los límites claros, ¿verdad? Y después nunca más hubo un problema, hasta ahora, hasta la situación que se... Decime, sabiendo que vos, una de tus premisas fundamentales es la cuestión del respeto de la libertad, el hecho de que hoy exista en función de gobierno un presidente que se va armando una estructura cada vez más grande en materia de medios, ¿cuál es el peligro de que corremos finalmente? Porque hoy en día tenemos un escenario mediático muy polarizado, Enrique, o sea, tenemos tres grupos mediáticos que son los que rigen la agenda de noticias, y si vos renunciabas, si quedas mal con uno de ellos, no tenés tantas chances como para poder encontrar cabida en eso. Pero ahí tengo que decir, Fede, que, o sea, viste, yo más o menos trato de estar informado de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Y yo te diría que el tema de consolidación de medios no es un tema paraguayo, ni es un tema cartes. La consolidación de medios es un tema mundial que se está produciendo por una cuestión de costos. Entonces, digamos, desde el punto de vista estrictamente económico, para mí no es que tenemos mucho margen de maniobra, porque vos no le puedes pedir al anunciante que ponga plata en un medio que le da una sola opción cuando hay los famosos multimedia. Entonces, el multimedia simplemente mató al medio individual, ¿entendés? Salvo que el medio individual tenga una solvencia muy grande, que no es generalmente el caso. Entonces, yo creo que el proceso de consolidación, bueno, hay que controlarlo y hay que mantenerlo abierto, es decir, esto es de Federico, esto es de Enrique, esto es así. Pero no sé si se va a poder evitar porque económicamente no se puede evitar, ¿entendés? Pero esto no está pasando acá en Paraguay, está pasando en Argentina, en Estados Unidos, en España, en todas partes. La consolidación de medios es un signo de nuestro tiempo, ¿verdad? O sea, yo no veo por ahí el problema. ¿Pero la familia Cartes pervirtió el uso de ese grupo o traicionó esa intención inicial que tenían? Yo lo que creo que... Yo le dije a Sara, ya no hablando con ella, sino retóricamente. Yo no discuto que el medio pueda tener la línea que quiera. Yo no discuto que puedan hacer propaganda si quieren, oficialismo, lo que quieran. Lo que yo le discuto es que a mí no me van a usar para encubrir eso. ¿Cómo reaccionabas vos ante esos cuestionamientos que te hacen la gente y decir, Albert, vos ni lo defendiste, fuiste parte de eso y ahora hoy está en la vereda puesta y por una cuestión circunstancial salí en contra del presidente? No, yo voté por Horacio Cartes porque yo creo en tres, cuatro cosas. Yo creo en el rigor administrativo y yo creía, entre las cosas que creía, era bueno, acá vamos a terminar con el tema de la reelección. Yo le hice una entrevista a Horacio en la radio, donde le pregunto... Horacio... ¿Presidente ya? No, candidato, 2003. O sea, ¿qué pensaba de la reelección vía enmienda? Y Horacio me dice, ni jamás reelección vía enmienda, nunca. Sabía por lo menos que él significaba la reelección vía enmienda. Sí, porque estaba el tema Lugo. Ah, ok, ya sabía, entonces ya estaba tanto sobre él. Entonces, yo no... O sea, yo creía estas cosas, sigo creyendo las mismas cosas, no soy yo el que cambié, como yo estaba poniendo ahora en Twitter. No es que yo le mentí a Horacio, Horacio me mentió a mí, ¿entendés? O sea, no es que yo le mentí a él. Yo le dije desde el principio lo que yo creo, lo que yo sostengo. Y ahora mismo, por ejemplo, no es que yo cambie, no es que ahora yo estoy diciendo todo está mal. No, yo creo que el presupuesto está bien hecho, sigo creyendo eso, no voy a dejar de decir. Yo creo que hay algunos problemas graves, como el tema de seguridad y compañía. Yo creo que Francisco Varga es un buen ministro, hay gente que no, pero bueno, esa es mi posición. ¿Por qué? Porque conozco algunas cosas, ¿verdad? O sea, pero también las estoy diciendo, no es que conozco nada secreto ni nada. Ahora, lo que yo veo, que es el diferencial entre lo anterior y ahora, es que el gobierno no tenía narrativa y ahora tienen una narrativa. ¿Cuál es? La narrativa de Stroessner. El que no está conmigo está contra mí. Los opositores son subversivos. Pero eso no estaba hace algunos meses atrás, digamos. Es que ellos no tenían narrativa. Una de las cosas que yo siempre le decía a Horacio, Horacio, el problema que vos tenés es que no tenés narrativa, la narrativa, la explicación de tu... El relato. El relato de tu cosa, ¿verdad? Entonces, y no tenían. Pero ahora encontraron una, ¿verdad? Solamente que no es la que yo les recomendé a ellos, ¿verdad? Y eso se traduce inclusive... Correctime si estoy bien... Si no estoy diciendo correcto. Se traduce inclusive en el control, pero minucioso, a personas que eventualmente pueden llegar a comprometer ese proyecto, ¿verdad? Claro. Yo creo que cuando vos entras en una narrativa, en un relato, ¿verdad? El relato te articula todo. Y entonces te articula la policía, te articula el discurso público, te articula la actuación de los medios, todo te articula. Entonces cuando vos tomas el relato astronista, entonces ya empezás, el opositor ya es un subversivo. Cuando en Twitter, por ejemplo, la gente te dice, porque leí en una oportunidad que la gente te decía, pero Enrique, es demasiado fácil para vos decir, sí, creo, creí en ese momento en la buena voluntad de Sara Cartes, y ahora cuando ya la situación era inevitable, abrirte y dar un paso al costado. No, yo por eso traté siempre de hacer un relato secuenciado de cómo fue la evolución. A mí Sara Cartes nunca me molestó hasta hace un mes y medio. Hace un mes y medio es que me cambian las condiciones. No es que yo cambie, ellos cambiaron, ¿entendés? O sea, yo no cambié las condiciones. Yo estaba, como siempre le decía a ellos, yo me quedé acá 30 años, 50 años. Entonces, yo estaba muy cómodo. Si yo era el director, yo hacía, yo deshacía, yo contrataba, yo no contrataba, ¿entendés? Pero hace un mes y medio... Pero supongo que eso estaba entre tus presupuestos, digamos. O sea, que pueda llegar eventualmente a pasar, quizás no tan rápido, no al año de... No, porque yo hice otra consideración y es... Yo le tomé en serio a Sara cuando me dijo, yo quiero que esto sea un negocio de prensa. Yo quiero trabajar con un negocio de prensa y que esto sea un negocio de prensa. Yo le tomé en serio, ¿verdad? ¿Y por qué le tomé en serio? Porque soy un bobo. No, es porque durante un año ella no se metió conmigo, ¿entendés? O sea, yo le traje al hijo de Yusy a la radio. Ella jamás me dijo, no, no le traiga. No, al contrario, todo bien. Este... Yo contraté a toda la gente... ¿Y ese despido fue una cuestión política? Yo le... Yo me fui a hablar con ella cuando me dijeron, mira, tenemos que sacarle los chicos. Me fui a hablar con ella porque le dije, mira, Sara, yo quiero que me digas la verdad, el purete quiero que me digas. Me dijo, no, es una cuestión de reestructuración económica. Y entonces, yo le digo a ella, mira que nosotros le pedimos a ellos financiamiento. Ellos consiguieron a oficiantes, consiguieron dos, tres oficiantes. No estaba yo muy al tanto ahí, pero por ahí. Este... Así que yo no estoy entendiendo. No, lo que pasa es que ahora nos mudamos y vamos a hacer una... Porque era cierto, ¿verdad? La mudanza. Y bueno... Que ahora se mudan, en la radio se mudan, ¿no? Se mudan a Multimedio, ahí a Mariscal López. Y entonces... Bueno... Yo te digo que esto está mal, me parece que es un error. Pero si es una cuestión administrativa... Es más, yo me fui y les dije a los chicos, mira, hablé con Sara, pa, pa, pa. Ahora, después, cuando yo llego de las vacaciones, el día que llego a la radio es que me dicen acá y otros dos despidos. Y ahí yo ya digo, no, espera un momento. ¿Por qué ahora? ¿Cómo reaccionás vos cuando tenés que lidiar de cerca con personas que están ya absolutamente entregadas a ese esquema, a ese sistema, a esa manera de trabajar? ¿Que ya la absorbieron en criterio, en opinión, en voluntad? ¿Personas que trabajan contigo? No, yo tenía... Personas que trabajan contigo. Yo tenía un esquema... O sea, yo tengo un esquema de trabajo... O sea, tenía en la radio un esquema muy sencillo. Yo soy el jefe acá. Estos son los límites en los que nos vamos a mover. Mientras nosotros nos salgamos de estos límites, aquí nadie viene a meterse. Nadie. ¿Entendés? Y no hay ningún llamado. Eso tenía... Ellos, los chicos, tenían prohibido recibir llamados para orden y compañía. Y si hay llamados, me avisan. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar con Sara. Ustedes no. Yo sí, ustedes no. Entonces, yo para mí era, digamos, un... Para mantener el control también de la situación. No, pero es que no era por mantener el control. Era justamente para que no llamen ningún operador político como Bachín Nuño o cualquiera de ellos, ¿verdad? Bachín, además, la gente. O sea, conmigo nunca se portó mal él. Pero te estoy poniendo como ejemplo, ¿verdad? Para que nunca llamen a la perra, a la gente que está haciendo... No, eso no pasaba en la radio, ¿entendés? Entonces, yo, por lo menos, muy tranquilo. Y cualquier cosa que me llamaban a mí, eh... Yo le decía con mucho gusto, te vas... A ver, ¿vos querés decir algo sobre esto? Sí, Quirma. Te vamos a entrevistar. ¿Entendés? Pero no es que yo voy a decir. Te voy a entrevistar. No vas a decir vos lo que querés decir. Claro. ¿Entendés? ¿A tu criterio, de alguna u otra manera, se pudo haber... O crees que se pudo haber fragmentado o comprometido tu credibilidad ante tu audiencia? A ver. Nosotros... O sea, la radio y yo, personalmente, pagamos un precio altísimo cuando el grupo compró. Y eso te lo digo, no porque lo estoy creyendo, sino porque los ratings son clarísimos. O sea... ¿Cuál fue ese precio? Y nosotros perdimos 30-35% de audiencia en el momento en que, digamos, toma estado público la adquisición del grupo, ¿verdad? Y, además, el rating, vos sabes, el rating se mueve así, digamos, no es una... No es una campanada, es como una ola, ¿entendés? Entonces, viene bajando, bajando, y vos ves que eso... Ahí es donde yo le digo a Sara, Sara, déjame hacer... O sea, yo te prometo algo, le dije, porque ella estaba un poco preocupada. Nosotros vamos a estar número uno, siempre que mantengamos las consideraciones que habíamos... Por eso es que yo publico, o sea, el día que me sacan horas del programa, que fue el lunes... Pasado. Antepasado, no me acuerdo. Ahí es que yo le publico el rating, y yo les muestro, yo te estoy cumpliendo, o yo te estoy... Número dos ya estábamos, ¿entendés? Y los tipos me recortan, ¿entendés? Nosotros sabíamos, o sea, de la tumba al número dos, boludo, déjate de joder. Pero vos toleras, digamos, esos cuestionamientos que hoy, naturalmente, te hace la gente. No, pero por supuesto, porque yo, cualquier persona que se meta a trabajar con opinión pública, tiene que respetar la primera cosa y tiene que respetar lo que dice la gente. Resulta que el viernes me llaman y me dicen, tu columna la hemos pasado para el jueves. Fue yo en mi columna el diario era los domingos. Clave los domingos. Entonces, además pasó para el jueves y le cortamos la mitad. Yo tenía que escribir 90 líneas y ahora tiene que ser 45. Bueno, no hay problema. Entonces, yo tomo la decisión mental de decir, bueno, yo voy a escribir realmente algo que quiero decir. Entonces, mando ayer una columna que se llama José Ortiz. Pero que no es sobre mi experiencia, sino la denuncia que hizo Blanca Ovelar en el Senado, sobre cómo se está manejando la coordinación de diputados y senadores. Entonces, a las cinco y media, por ahí de la tarde, me llama Romina Vera y me dice, tengo dudas sobre, hay que publicar o no esta columna. Directora de Recursos Humanos. La directora de Recursos Humanos. No es que ella tenía que recibir la columna, sino que hay un esquema de cinco personas que reciben todos los materiales. Entonces, yo le digo, mira, Romina, la columna, yo mantengo la columna y leo el artículo 29 de la Constitución. Pero si vos no querés que la columna salga vos, tenés una opción muy sencilla que es despedirme. Y entonces, ella sale y me dice, bueno, te voy a llamar en diez minutos a ver qué hacemos. Y me llama y me dice... ¿Eso fue ayer? Ayer, a las seis y media de la tarde, me llama la segunda llamada y me dice, bueno, vamos a liquidarte. Y bueno, todo bien, si se paga, no hay ningún problema. ¿Pero fue provocado o no? Este, yo quería provocar, quería provocar el sentido a ver, bueno, hasta dónde llegan estos, ¿entendés? Y por eso le mandé la... porque yo lo que quería mostrar, y creo que mostré, es quién manda en el grupo de medios de cárcel. ¿Pero por qué tanto poder a José Ortiz? ¿Y por eso que te dije al principio? ¿Porque es incondicional y es un perro fiel del presidente? ¿Por qué? Es lo que te dije al principio, porque él es su principal articulador. O sea, un tipo que te trae 55, 60 millones de dólares por año, vos le das. No sé cómo te explico, ¿entendés? O sea, es tu gente de confianza, es tu hombre de confianza, es tu... ¿Él es el hombre fuerte de cárcel? Sí, yo creo que sí. ¿No Barrio Canal? No, el grupo se maneja en un polisburo. Sara, Francisco, Barrio Canal, Osvaldo Salum, José Ortiz. Y alguien me está faltando que no me acuerdo ahora, ¿verdad? Pues ya me... O sea, si me acuerdo, me acuerdo y si no me acuerdo, paciencia. Pero por ahí anda. Y ese es el grupo que toma las decisiones. Y dentro de ese grupo hay Juan Carlos López Moreira. Y dentro de ese grupo, yo creo que el más... O sea, el que... ¿Cómo se dice? A Juan Carlos López Moreira, Horacio... No sé si se anima a decirle... Anda pues, pateala ese boludo. ¿Hay una diferencia moral entre ellos? Sí. A José sí le dice. Pateale para eso. ¿Entendés? Sí. Entonces... Bueno, papá, eso tiene que haber una graduación diferente en la cuestión ética y moral para poder darte esa licencia, ¿o no? Este... Vos sabés que... Yo creo que... O sea, Juan Carlos es un tipo mucho más elegante que José. En términos... No en términos de ropa. Precisamente. No en términos de ropa. Bueno, ¿ The We're Still function, ver si querés que el menú me tiene cuenta? No la verdad, nocho. Eh... Se produce la publicación... Veo que yo no estoy en el diario, eh. Yo sé por qué... Se produce la publicación, y entonces... El anuncio a Priority le llama a Sara Cartes y le dice... Si ustedes siguen con esto, no se les va a más reventar a tu hermano. Entonces Sara ordena suspender esto. Esto yo me enteré a posteriori. Ahí es que a mí me llama Pablo Noé, que era el que estaba el director del grupo, y me dice, André Coren, nos liquidaron el expediente. Y Pablo había hecho una investigación de cinco meses, no sé qué es el pago. Se fue a Córdoba, bueno. Entonces, y ahí es donde yo me entero de los entretelones, ¿verdad? Y ahí yo le llamo a Sara y le digo, Sara, disculpadme, me quiero meter en un tema que no es mi tema, ¿verdad? Porque yo no, pero no se hace así, Sara. O sea, por lo menos permitirles hacer un cierre. Si vos no querés que siga la publicación, por lo menos permitirles hacer un cierre. Y ahí es donde ella me dice, te voy a explicar algo, me dice. O sea, yo no voy a ser la culpable o no voy a asumir el costo de que el Lugo vuelva a ser presidente del Paraguay. Y por tanto yo entiendo que no es así, pero lo siento mucho, voy a cortar esto. Es una palabra textual. Entonces, después yo le transmití eso a Pablo y eso, ¿verdad? Que, o sea, hice todo lo que pude para que la publicación continúe, ¿verdad? Pues no hubo caso. No, fue una decisión. O sea, que eso fue una jugada política como para tratar de desestimar una intención reeleccionaria del Lugo. Fue una jugada, o sea, a ver, aquí hay dos cosas que se conjugan. Porque yo sinceramente creo que en ese caso particular, el victimario es la iglesia, no el grupo. Porque el grupo, lo que pasa es que el grupo era susceptible de un apriete político, ¿verdad? Y aceptaron. Lo cual no se tiene que hacer cuando vos estás en los medios, ¿verdad? Entonces no te dediquen más a los medios, o sea, dedícate a otra cosa. Pero el malo de esta película es Ariotin, ¿entendés? Bueno, ¿fue una cuestión armada o realmente sucedió este escándalo de...? No, esta historia es verdadera, totalmente verdadera, 100% verdadera. O sea, están todos los... No, eso está totalmente. O sea, 100%. O sea, sucedió realmente ese caso, porque a mí me dijeron que supuestamente fue montado y que fue una cuestión armada por el entorno del presidente como para tratar de desestimar justamente ese proyecto de Bolivarita. Negativo, negativo. Es más, todos estos papeles no son de Paraguay, son de Argentina, ¿entendés? O sea, toditos los papeles son papeles del episcopado cordobés. Así que no, 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 no. Esto no fue armado para nada. Gracias. 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 Gracias.